¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo aquí muy emocionada porque ya es Navidad y ya tenemos otras uñas de Crazy Nails, que son las Christmas Tree Nails. Están increíbles, sí te tardas un poquito, pero vale la pena y bueno, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es pintarnos dos capas de barniz rojo. Y bueno, en lo que se te seca vas a cortar tiritas chiquitas de cinta adhesiva y dos pedazos grandotes y primero pégatelos en la mano antes de las uñas para que no se te arruine lo rojito. Y bueno, después con tus dos cachotes grandotes vas a hacer como un triángulo en tu uña para hacer la forma del árbol y con tus tiritas chiquitas, que acuérdate que las tienes que hacer muy, muy, muy delgaditas para que no salga tu diseño muy grueso. Las vas a pegar como en zig zag. Y después lo pintas todo de verde. Y después de que te hayas esperado muchísimo para que se seque, te vas a quitar tirita por tirita. Acuérdate que tiene que ser una por una porque si es todo a la vez se va a arruinar todo tu diseño. Y después vas a poner puntitos blancos como si fueran copitos de nieve alrededor del árbol. Y en la puntita con amarillo vas a hacer la estrella. Después con un Q-tip te limpias lo que sobró de barniz en tus dedos. Y listo, ya tienes tus Christmas tree nails. En serio que estas uñas me encantaron para ustedes y se me hicieron perfectas para esta época. Y bueno, si te gustó el video pícale like, suscríbete aquí abajito para que no te pierdas ninguno de mis videos, compártelo con tus amigas y comenta que es lo que quisieras que saque el próximo video. Les dejo mi mail aquí abajo por si me quieren mandar fotos inspiradas por este canal hermoso. Y en serio les deseo una feliz, feliz, feliz Navidad. Y que la pasen increíble con la gente que más quieren. Bye.